Yo, como tú, que correa de tu canto, que rompí lo hacerme bien Mientras lo estaba engañando, tan hermoso como tú Que arruinó con muchos ojos, pero un día me cansé Ahora escucha mirar a todo ¿Cómo dice? ¡Mirro! Me acarició hasta mi alma y se meció, lo derroté Jamás de ti en esa cama, muy feliz hacía mucho No sentía tanta fuego, hasta reír que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y mentir, porque por ti no conocía No hay más nada de que hablar, esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo dirá Con la misma moneda que pa' que infeliz Ahora vas a saber lo que hice por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan señal con los dedos así Con la misma moneda que pa' que infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete que es tarde, él me pasa a buscar ¡Y una buena chica! Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció Lo derroté jamás de ti en esa cama, muy feliz hacía mucho Yo no sentía tanto fuego, hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Yo me enregué y viví lo que por ti no conocía No hay más nada de que hablar, esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo dirá Bien fuerte a todos, con la misma moneda ¡Canta, hijitos! ¡Canta, hijitos! ¡No se escuchan, no se escuchan! Que se rían de ti, que se rían de ti, que se rían de ti, que se rían de ti ¡No se escuchan! ¡No se escuchan, no se escuchan!